Saludos mis gastrosexuales, lo pedí de deuda, querían que hicieran unos friend toast y los voy a hacer con dulce de leche y los vamos a empanar para darle un poquito de textura Molimos chiles, un huevito para una taza de leche de coco, no vamos a usar leche normal, tenemos una cucharadita de canela, tenemos una cucharadita de vainilla, el sirop, tenemos dulce de leche que lo puse aquí en una manga pastelera Aquí vamos a usar este pan, este pan es pan jala, es jala bread, pan de brioche, que es un pan un poquito más dulce, por eso no estoy usando azúcar No quiero usar azúcar porque tenemos el sirop y el dulce de leche y con eso yo creo que estamos bien Vamos a empezar mezclando los huevos, yo mezclo primero huevo y le voy a mezclar la canela Primero vato aquí, se ve, y antes de echarle la leche le voy a echar la canela para que me mezcle Ok, vato primero esto aquí Y entonces le echamos vainilla Es importante a veces cuando hacemos el friend toast, si el pan está muy blandito, muy fresco, lamentablemente no es muy bueno Porque queda muy mongo, absorbe mucho líquido y entonces quedan las, las friend toast le quedan un poquito suavecitas A mi me gusta terminarlas, si usted quiere terminarlas en el sartén, las puede terminar en el sartén Pero a mi me gusta terminarlas en el horno, siempre, anteriormente en todos los restaurantes que he trabajado Hago lo mismo, me gusta terminarlas en el horno porque quiero que tenga los sabores pero me gusta que quede crispy Y entonces vamos a mojarlas aquí, se ve, la mojamos en la mezcla que tenemos de leche de coco, huevo, vainilla y canela Y la ponemos aquí en lo que absorbe, agregamos estos huevitos de aquí Y entonces hacemos el mismo procedimiento con la otra ¿Usted ve? Y la ponemos aquí para que absorba la salsa de la tostada francesa o lo que llaman friend toast Vamos a coger una cucharadita de mantequilla Y la ponemos en el sartén, ya yo tengo el sartén previamente prendido No lo puedes poner con mucha antelación para que no se le queme la mantequilla Y aquí vamos a poner nuestra tostada francesa La vamos a sellar Y miren lo que vamos a hacer Aquí yo le voy a poner por encima un poquito del chile Que ya lo molimos en el procesador de alimento Porque yo quiero que me quede un poquito crispy Puedo ponerlo en un plato también Poner el chile en un plato y como que las empanizas ¿Ve? Y entonces En este momento la viramos Para ponerle Por el otro lado Miren que chévere Le polvoreamos Un poquito de chile Molido Este es el cereal Que viene que son como una ruedita Y yo lo molí En el food processor Y entonces Con eso Me sella Y me da textura Lo vamos a poner por 5 minutitos En el air fryer Lo vamos a poner 5 minutos En el air fryer Venimos aquí Le damos 5 minutos ¿Ok? En 5 minutos ya van a estar Ahora nos queda un minuto Y entonces yo quiero ir decorando mi platito Con unas frutitas Miren que chévere Cogemos el whipped cream Cogemos el whipped cream Lo podemos batir La crema En la batidora Ponemos aquí Y entonces Como digo yo Aquí es que nos convertimos en chef Plateando Ok Y entonces Le ponemos aquí Una raspberry Ponemos otra por aquí Le ponemos blueberry Que no se nos caiga Ok Miren que bonito Los colores Esto es para el brunch Puede ser el brunch de Easter Para cualquier momento especial Que usted se quiera dar cariño Ahí lo ponemos Le podemos poner El syrup al lado Podemos poner el syrup al lado O se lo podemos echar Ya pasaron los 5 minutos Tenemos nuestras tostadas Mira que bonita Quedan crocantes Y se quecitas No quedan crudas Mojas Porque uno tiene que tener cuidado Cuando hay cosas Que contienen huevos Porque No puede estar crudo Se pueden envenenar Y a mi por eso Me gusta cocinarlo bien Mire que chévere Aquí tenemos nuestras tostaditas Y La colocamos aquí O simplemente Le podemos echar El syrup encima A mi me gusta usar El syrup maple Uno que viene de Vermont El que compramos En los restaurantes Pero Aquí usted tiene Una muestra De gente que le gusta el syrup O simplemente Puede coger azúcar Con canela Y yo me las como así Yo me las como así Ya tienen la leche de coco El chile Ese pan jala El pan jala El brioche Es un poquito dulce Ok Y aquí ya la tenemos plateada Y este es el momento Que le vamos a echar El dulce de leche Si quieren Le pueden hacer Un boquetito Antes de De hacerla Y le pueden echar El dulce de leche adentro Pero yo prefiero Ponérselo así Por encimita Ok No le hace falta nada Muchas gracias Gracias por mantenerse En sintonía En sexo Gastronomía Y vino Por favor No se olvide Si le gustó la receta Dele like Y aquí abajo A la campanita Y suscríbase Para Que le lleguen Sus notificaciones Muchas gracias No se olvide Sigan a Frank Y serán felices Chao No se olvide Chau